Otra de las posibilidades que tenemos a la hora de realizar presupuestos con cajón de persiana es la utilización del cajón enpostizado. Una vez que tenemos la ventana, vamos a seleccionarla. Si utilizamos, siempre que utilicemos el marco Consolape, el marco 004, que lo podemos modificar desde aquí, seleccionamos el marco 004 y le vamos a poner la persiana. Cuando lo hacemos así, la ventana se fabricaría con el marco Solape y en esta parte de aquí llevarían unos tapajuntas, que serían el 0306 y en la parte superior. ¿Pero qué pasa si queremos realizar un cajón enpostizado? Pues muy fácil, nos vamos a esta opción de enpostizado y lo ponemos en sí. Y ya tendríamos presupuestado el cajón enpostizado. Hay que recordar que el cajón enpostizado solamente se puede utilizar con este tipo de marco Solape, el marco 0004, en el sistema Eurofuturo. ¡Gracias!